El Palacio de la Moneda El Palacio de la Moneda El Palacio de la Moneda Uno, yo por de pronto pienso que somos más del 90% de los chilenos, pero también es una persona humana y como tal haya hecho lo que haya hecho, tiene que estar en un lugar que garantice su seguridad. ¿Merece algún privilegio como el que tiene hoy? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, y esto no lo digo yo, esto lo dijo la Corte Suprema, lo dijo el Parlamento, lo dijo la Contraloría, y lo dijeron muchos de los grandes líderes de la democracia cristiana, como por ejemplo... Presidente, en una palabra, Marcel Cloth, fue la palabra que se le dio en la cabeza. Terrorista Rosana Miranda La deben juzgar los tribunales de justicia. Alfredo Sfer Un sacerdote Tomás Josselin Holt Un idealista Ricardo Israel Horrible, tan despreciable Marco Enriquejo Minami Crisis política, caos económico, violencia social Franco Parisi Evelyn Matei, para seguir con las opiniones en una palabra Cada día tiene su afán Michelle Bachelet También hay otro dicho que dice que en segundas partes nunca fueron buenas, entonces hay de todo en la vida del señor Presidente, ¿quién es el principal líder de la centro-derecha? Mire, Bravo Valdivia Matías Fernández Fierro Alexis Sánchez Por nombrar algunos Y por tanto, por supuesto que... ¿Hacería volver a usted? No sé si después de haber sido presidente, eso es algo que esté en mi horizonte Hablando del futuro del país, no solo de su futuro, sino del futuro del país ¿Usted cree, como dijo Carlos Larraín, que si gana el pacto llamado Nueva Mayoría, van a desmantelar la institucionalidad de nuestro país? A mí me llama la atención, ¿por qué la gente tiene tanta facilidad para reconocer esto en privado? Y le cuesta tanto reconocerlo en público ¿Quiénes le cuesta? ¿Gente de su sector? De todos los sectores, cuando uno conversa con la gente y objetivamente y con buena voluntad Muestra los errores que se cometieron durante el gobierno de la Unidad Popular Si el gobierno de la Unidad Popular, más allá de la figura mítica de Allende Fue un gobierno que atentó contra el Estado de Derecho Vamos a hacer como que le creen Y además, llevó a Chile a una crisis política, económica y social de proporciones Usted no se acuerda porque son muy jóvenes Y finalmente, haciendo ese balance, presidente ¿Cuál dirá usted que ha sido el mejor gobierno desde el regreso a la democracia en Chile? Mire, muchos me preguntan eso Y yo estoy seguro de que hay vida más allá de los límites de este Palacio de la Moneda ¿Y cuál fue el peor de los gobiernos desde el regreso a la democracia? ¿Usted quiere...? Quiero saber su opinión, presidente, solamente Yo diría que fue el gobierno del presidente Elwin ¿Por sobre el suyo? Este gobierno todavía no termina y hay una regla de oro que uno nunca tiene que evaluarse, ¿cierto? En esos términos, a sí mismo ¿O sea, el último fue el peor, cree usted? Fueron de más o menos Fue el menos bueno, entonces, el último Póngalo así Muchas gracias, presidente Piñera, por habernos recibido en CNN Chile Daniel, Mónica, gracias a ustedes Buenas tardes